El holocausto fue la masacre que se le cometió al pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, cuando en el periodo de Hitler. Probablemente que una debacle, se supone que fue la terminación de algo. Yo pienso que fue una pesadilla que vivió esa persona y no quisiera que en realidad se repita en ningún momento. Lo despojaban inclusive de pertenencia de oro, plata y todo eso, en cuanto lo acumulaban para que después servían al régimen para hacer armas y cosas de esas. Y la ropa inclusive, pues, y lo demás lo quemaban allá adentro. Los encerraban en unos tanques de cemento y le metían una inyección de gas y después les prendían candela y sacaban la ceniza y metían otros 600 más. La palabra es de origen griega, horos completo y causos quemar. De hecho, el pogromo del 9 y 10 de noviembre de 1938 marcó el comienzo del horror que fue el holocausto. Pero en mi opinión, el holocausto no fue solamente una tragedia sin precedente para el pueblo judío, que sufrió enormemente, sino para la humanidad entera. En la Universidad de los Andes, como un desagravio a tantos años de olvido e indiferencia, fue creada la Cátedra sobre Estudios del Holocausto, una iniciativa del Grupo de Investigación Ideas en Libertad, adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación. Las más sinceras felicitaciones a la directiva de la ULA para esta iniciativa maravillosa y única de crear la Cátedra de Estudios sobre el Holocausto con el nombre del ciudadano rumano y venezolano, sobreviviente ilustre del Holocausto, personalidad de amplia magnitud internacional, Gilo Osberg. Pero lo más importante para un sobreviviente como yo es contar la historia. Mi mamá no comía porque no se escondía lo poco para darnos a nosotros. En el mes de diciembre, murió la mamá de hambre. En enero siguió mi papá. Nos quedamos suérfanos. Yo cambié mi último interior por dos papas. Me quedé envuelto en papel, cartón con alambre. Treinta bajo cero, desnudo totalmente, sin comer. Mientras tanto, en enero 1942, salió el famoso decreto en Alemania. Imagínense, los alemanes encontraron la palabra como no dijeron la matanza de los judíos, sino la solución final. De entleis en de judo. Tiene la solución. Es como tú tienes hambre, yo tengo la solución. Te mato. No, ya no tienes hambre. Yo vi, muchacho de 15 años, madres con los niños en los brazos. No querían ser fusilados, se quedaron vivos en la poza. Uno de los principales objetivos de la Cátedra sobre Estudios del Holocausto es evitar que este genocidio quede en el olvido para que no vuelva a repetirse. Otra iniciativa pionera de la Universidad de los Andes, la primera del país. La Universidad de los Andes,